Minecraft Bienvenidos a Gone in Life Aquí os traigo otro vídeo chicos Y esta vez seguimos en el capítulo número 22 De Mega Construcciones Esta vez es la parte 3 Y estamos como no con tuna y tapa Los creadores de esta increíble ciudad Seguro que muchísimos de vosotros habíais pensado Que no terminaríamos de verla Pero si, nos vamos a tomar las partes que hagan falta Para verla por completo Porque es increíble esta ciudad que estamos viendo en este episodio El último edificio que vimos el último día En la parte número 2 Que por cierto os dejaré la parte 1 y la 2 En la descripción por si no habéis empezado a ver el capítulo Desde el principio y lo queréis ver Esa fue la de la derecha Esa de hielo con antorchas de piedra roja La última que vimos el otro día Y esta es la primera que vamos a ver durante esta parte Del día de hoy Y es, os diré el nombre de Chicago Y se llama Tu Prudential Plaza Increíble, mirarlo en el Google Imagen Es realmente un edificio que está muy clavado Me gusta mucho esta línea de hielo Del centro, incluso las puertas Con pistones de hielo Molan un montón como quedan Eso sí, se ven los pistones Es lo único malo Pero decorativamente queda genial Lo que es la forma del edificio Y bueno, los materiales utilizados Pegan bastante a lo que es la construcción original Como veis han utilizado madera Para lo que es la mayor parte de la estructura También algo de lana gris Para decorar ciertas partes Y también bloques de hielo La verdad que una combinación muy buena Y la forma queda bastante chula Me gusta mucho Recuerdo Tu Prudential Plaza Este otro edificio que está al lado del Tu Prudential Plaza No sabemos cómo se llama Porque Tuna y Tapa no se acordaban Pero sí que saben que es un edificio de China Es una torre Como veis tiene algo muy raro Y es que tiene verjas alrededor Y esto es porque Como es un edificio donde trabajan muchísimas personas Han puesto verjas en las ventanas Para que no se escapen Así son en China Son muy duros Y les gusta mucho trabajar No es coña Simplemente chicos Tiene verjas Porque supongo que la torre será así Pero yo me había imaginado Que la habrían puesto Para que nadie se escape La verdad que la torre no tiene mucho más Está bastante bien Y otra estructura Que está por aquí al lado Y que sí que me ha llamado muchísimo la atención Es esta que tenéis aquí Que tiene una estructura La verdad que bastante peculiar Se llama 100U.N Plaza Es un hotel de Nueva York Y como veis La estructura es realmente increíble Fijaros desde aquí abajo Cómo se ve Con lana negra Un montón de cristales Y esa forma tan peculiar Esto que queda por aquí A los laterales O que se veía por la fachada Es el tema de las terrazas De las habitaciones Y fijaros Cómo Tuna y Tapa Han decorado Todos los jardines Y todos estos parques Que hay alrededor del hotel Yo diría que quedan bastante bien Y vamos a ver un poquito más La estructura Desde la zona de arriba Fijaros Sobre todo la forma Está bastante clavado A lo que es el edificio real Si queréis mirarlo en Google Imágenes Os repito el nombre chicos Porque mola un montón 100U.N Plaza El hotel de Nueva York ¿Vale? Recordarlo Sale fácil en el Google Imágenes Y se puede ver Y la forma está realmente clavada Incluso como habíamos visto En otros episodios Algunos de los edificios No estaban decorados por dentro Pero este En algunas de las plantas Sí que tiene alguna cosilla No vamos a entrar a verlo todo Porque si no Podríamos estarnos años mirando Pero bueno Una pasada por aquí Ver un poco lo que serían Las vistas de la terraza Son impresionantes Y la forma La forma me ha gustado muchísimo El tema de la lana negra Queda muy bien Desde lejos se ve muy bien Y se aprecia perfectamente Lo que es la forma Del edificio original Es genial Me gusta muchísimo Vamos a seguir viendo edificios Estos de ahí de la izquierda Ya los habíamos visto En las partes anteriores Y esta zona de jardín Pues son las que os digo Que están alrededor de ese hotel Y esta torre Que tenemos por aquí Que es increíblemente alta Con esos tonos verdes Ahora veremos bien De cerquita Como va el tema De los materiales Se llama Taipei 101 Y está en China La verdad que es increíble Esta torre Por lo que me contó Tuna y Tapa En realidad No es el tamaño original Han tenido que quitar Algunos pisos Porque la torre Es muchísimo más alta Lo que pasa Que ya sabéis En Minecraft Ya tenemos esas limitaciones De altura de momento Esperemos que las amplíen Y no han podido hacerlo más alto Pero si tiene más pisos Es increíble Porque a mi ya me parece Bastante amplio Y como veis Han puesto un montón De bloques de hierro Combinados con la lana verde Mucho cristal Y esa forma de la torre Es increíble La parte de abajo Es un poquito más cuadrada Y la zona de arriba Es bastante diferente No sabría asociarle En ninguna forma Porque es una forma Bastante extraña Pero se ve que a partir de Al menos La parte más baja De lo que sería la torre Empieza otro tipo de formas Que son lo que serían Las plantas La verdad que es muy curioso Este edificio Si queréis verlo En Google Imágenes Es realmente Como se ve aquí En Minecraft Y es el Taipei 101 De China Increíble Podríamos echar Un vistazo por aquí Por la planta baja Pero parece que hay Bastante lag Así que lo vamos a dejar Y aquí tenemos Más cabinas de teléfono Que siempre están En todas las partes De este capítulo 22 Lo que me está sorprendiendo Es que suelten objetos Y resulta pues Que hay cabinas ocultas Con objetos Increíble Muy bueno Vamos a dejar esos objetos Por ahí Y vamos a seguir Porque desde aquí Se ven bastantes construcciones Aún que no hemos visto Al menos por esta zona Aunque nos quedan Muchísimas más Y una de las que más Me ha llamado la atención De esta zona Es este edificio Que como veis Tiene una zona Negra superior Pero es como un tejado Rarísimo Y se llama Smurfit Stone Building De Chicago Es increíble Tiene un nombre Bastante raro Para ponerlo en Google Si queréis ver las imágenes Pero también está Bastante clavado Y os lo voy a deletrear Más o menos Porque a mi Si que me ha parecido Curioso verlo En el Google Imágenes Y es S-M-U-R-F-I-T Guión Stone Como piedra En inglés Building De Chicago Está increíblemente clavado Parece que el tejado Es bastante raro Con esa zona negra Pero es que el edificio Original es exactamente igual Si que os diría Que es uno de los edificios Que más destaca Ver en Google Imágenes Así que como siempre Os lo recomiendo ver ¿Qué es este edificio Que tenemos aquí al lado? Pues simplemente es un hotel Un hotel básico Que hay aquí en la ciudad Ellos lo han hecho Creo que está inspirado También en algunos hoteles Que se pueden encontrar Por ahí por Nueva York Chicago Los Ángeles Y cosas así Pero vamos Un hotel básico Para gente normalilla No es un hotel de ricos Ni nada por el estilo Simplemente para poner En esa zona Ya que tenían un poquito Menos de espacio Ya sabéis Esto que tenemos por aquí Que es como una especie De pirámide blanca Se llama Pirámide transamericana Y está en San Francisco Increíble también Recomendación Google Imágenes Estoy un poco pesado Con eso En estos capítulos Pero es que las reproducciones De los edificios Están muy muy bien Y lo que es la pirámide Me ha llamado muchísimo la atención Como veis Lana blanca Muchísimo cristal Y yo creo que también Han tenido muchísimo trabajo Para hacer la forma De este edificio Porque es muy 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 peculiar Porque fijaros en la parte superior La parte de abajo A lo mejor sería un poco más simple Pero la parte superior Pues tiene una especie Como de columnas Ahí a mitad de construcción Es una cosa rarísima Y yo creo que para reproducirlo Puede ser bastante raro Esto que tenemos por aquí Que se ve un muro naranja Y un edificio aquí raro En forma de pirámide Es un restaurante Que hay en Shanghai El nombre exacto Pues Tuna y Tapa Tampoco lo sabían Pero está inspirado en eso Un restaurante normal Por ahí de Shanghai Eso sí han dicho Que era seguramente De gente hipster Y cosas así Pero bueno La verdad que el restaurante Mola bastante El edificio es bastante raro Y esta zona Que tienen aquí colocada Naranja Digamos que aísla un poco Lo que sería una especie De patio Del restaurante De la calle Una forma curiosa De separar esa zona Pero bueno Esto que tenemos por aquí Que parece una mesa gigante Es una especie De parquecito Que lo han hecho ellos Porque les gustaba Simplemente para poder apreciar Muchas de las construcciones Que hay aquí alrededor Ya que muchas de ellas Están inspiradas En lo que sería La zona donde está El Shanghai World Financial Center De China Que es ese que tenemos Por aquí Con mucho cristal Y lanas azules Que incluso me acuerdo Que lo hemos visto En otro capítulo De megaconstrucciones Si no me equivoco Bueno Lo dicho Esta zona Es simplemente Un parquecito Para echar un vistazo Relajarse aquí En medio de la ciudad Y ver un poco Las construcciones Esto que tenemos Por aquí Es una torre Que está inspirada En una de Canadá Que Tuna y Tapa Tampoco se acuerdan Claro Tantos edificios Como se van a acordar De tantos nombres Pero bueno Es una torre Bastante simple No es demasiado rara Aunque si destacaría De esa forma Casi circular Que tiene esta torre Y que a mi Me sigue sorprendiendo Hacer cositas así Casi circulares En Minecraft Bueno Vamos a seguir viendo Este edificio Que tenemos aquí Ahora si Esto es el Shanghai World Financial Center De China Increíble Google Imágenes Como siempre Es un edificio Extremadamente raro Tiene una forma Super rara Sobre todo En la zona superior Y yo creo que lo vimos Ya en otro episodio De megaconstrucciones Y este está también Bastante chulo El anterior que vimos Creo que era simplemente Todo de cristal En este han dado Un toquecito de lana azul Que yo creo que queda También bastante bien Y lo que sería Esa fachada Que veis como que está Inclinada Es simétrica En los dos laterales Fijaros desde aquí Como se aprecia Un poco más la inclinación Y vamos a echar un vistazo Por el otro lado Para que veáis Que también es Como os digo Simétrico Y se ve Bastante chulo Ahí lo tenéis El tema del edificio Está realmente clavado Yo lo he estado mirando Un rato con el google Imágenes y parando el vídeo Un segundo Ha sido increíble Y por aquí tenemos Un helicóptero de rescate Que ha echado la cuerda Para que nos podamos subir No sabe que podemos volar La verdad Le tenemos engañado Al helicóptero Y esto sería otro helicóptero Como el que ya vimos Hace tiempo En otra de las partes Creo que en la parte 2 Y por aquí pues tiene Su metralleta Su zona para controlar Un poco el helicóptero Y aquí estoy disparando A tuna o a tapa No sé a cual de los dos En la parte de atrás Tiene un baño Que esa zona de agua Digamos Los desperdicios Caen a la calle Para que la gente Se alegre por la calle Para que no sean Los días siempre Igual de aburridos Y todo eso Eso está bien pensado Un baño en un helicóptero ¿Quién no quiere eso? ¿No? La forma del helicóptero Como ya os dije Los helicópteros Que han hecho tuna y tapa Me gustan mucho Sobre todo las losas En el tema de las hélices Que están genial Y quedan chulísimos Vamos a seguir viendo Además de este helicóptero Que ha sido una breve pausa Entre construcciones gigantes Vamos a seguir viendo Este edificio Que por ejemplo Tenemos por aquí abajo Que se ve Muy pequeñito Pero que en realidad No es tan pequeño Como veis la fachada es roja Que llama bastante la atención Fijaros como desde aquí No parece tan pequeño Lo único que al lado De esos increíbles Rascacielos Si que parece más pequeñín Este edificio sería Un hotel igual Que el que hemos visto Anteriormente Un hotel así normalito Está inspirado Creo que en uno de Nueva York Por lo que me dijeron Y a mi me gusta Personalmente El tema de la fachada En rojo me gusta Y esas zonas De la fachada Que se meten hacia adentro O hacen un aspecto Como si fueran Como dos torres Que en realidad Es simplemente un edificio Me parece Muy muy chulo ese hotel Vamos a seguir viendo Este rascacielos Que tenemos aquí A la izquierda Que tiene una especie De logo Aquí en azul y rojo Que se llama National Tower De Los Ángeles Está bastante chulo En sí Es un rascacielo Normal Tampoco tiene demasiado Lo único es el logo En la parte superior Y lo que es la estructura Pues un rascacielos Típico Más o menos Así parecido A los que hemos visto Vale Vamos a seguir viendo Este edificio Que tenemos aquí A la derecha Que pone Gona Encima Es un cartel publicitario Estoy haciendo spam En la ciudad De Tuna y Tapa Esto es mega spam Ahí Ala venga Un cartel de Gona Esto sería una biblioteca Que han hecho ellos Y simplemente han puesto Un cartel encima Porque querían dedicármelo La verdad que yo Se lo agradezco mucho Y ha quedado genial El cartel Me mola lo de poner Bloques iluminados Al lado del cartel Como para que parezca Que en realidad Si que tiene bombillas O algo así Y esto es la bibliocraft Chicos La biblioteca que tienen montada En su increíble ciudad No está de más Como os digo Siempre añadir detalles diferentes Como por ejemplo Una biblioteca en una gran ciudad Está bastante bien Tiene varias plantas Zonas para sentarse Un montonazo de libros Buena iluminación La verdad que la estructura Por dentro Está bastante bien Incluso por aquí También tiene Alguna salita más En la zona superior Que también Pues tiene un montón de ventanas Que dan a las calles Y hay buenas vistas Creo que sería un buen sitio Y yo iría de vez en cuando A leer algún libro Ahí tranquilamente Y así ver un poco Separarme de esta gran ciudad De rascacielos Y todo eso Vamos a seguir viendo Más cositas Aparte de esta biblioteca Que acabamos de ver Y que está genial En esta parte Que tenemos por aquí Esto es de donde venimos Todas las construcciones Que estábamos viendo Y ahora nos vamos a ir A ver esta torre negra Que tenemos aquí Justamente a la derecha De la biblioteca Que se llama Willy's Tower Y se encuentra en Chicago Lo que es el edificio Mola un montón Porque es como negro Como veis Hecho de obsidiana Y con lana negra Para dar unos toquecitos Como veis En la zona superior Se ve un poco de lana negra Y lo que es la estructura Se parece bastante A lo que sería el original Como siempre os recomiendo Google Imágenes Willy's Tower De Chicago Vais a alucinar con el parecido Porque es una torre Bastante peculiar Digamos Como veis la estructura Pues es muy diferente En todas las zonas No es como estas típicas Torres cuadradas Que simplemente suben Para arriba y ya está Sino que tiene pues Varias formas Y lo que sería La estructura La fachada y todo Es increíblemente Parecida a la real Este edificio Que tenemos por aquí Rojo Me está llamando la atención Esta torre Ya la habíamos visto Creo que era la AON Si no me equivoco Y este edificio rojo Se llama CNA Plaza de Chicago Y es el único edificio Os lo diré chicos En Chicago Que es rojo Completamente Es muy llamativo Yo si lo viera Por la calle Alucinaría Porque tiene toda La fachada en rojo También Google Imágenes Os recomiendo Como siempre El edificio en si No es que sea muy particular Porque es un rascacielos Normal Pero el tema De la fachada en rojo Destaca mucho Entre otros edificios En Chicago Porque no hay ningún edificio rojo Obviamente yo creo Que un edificio rojo Llamaría la atención Este donde esté Pero bueno Por aquí tenemos Algún tipo de rascacielo Que no hemos visto Pero me estoy fijando Que me he dejado Un edificio al lado Del CNA Plaza Que no habíamos visto Y es esta torre De lana negra Que veis aquí al lado Tuna y Tapa No sabían exactamente El nombre Pero si me dijeron Que es un edificio Contiguo al CNA Plaza Que lo construyeron A la vez Y que tienen el mismo dueño O algo así La verdad que Como os digo Pues también está bien Es una mini torre Bastante parecida A la que hemos visto En rojo Pero en una versión En negro Y un poco más pequeñín Vale Ahora si vamos a ver El rascacielos Que estaba mirando Por aquí Os diré que se llama AON Tower Y se encuentra en Chicago También Hoy parece que tenemos El día con Chicago Vamos a ver un montón De cosas de Chicago Y lo que es este Rascacielos Pues es un rascacielos Normal Si os acordáis También vimos Un edificio Que se llama AON Que estaba ahí al lado Pero se llamaba AON Center Si no me equivoco Y eso sería El AON Pero el Tower Este edificio Que tenemos también Por aquí Se llama Water Tower Place Es un edificio Muy 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 raro No creo que les haya quedado Tan igual A lo que sería El original Si que me ha gustado Pero si que lo he visto En el Google Imágenes Water Tower Place Y no se Lo he visto diferente Sobre todo Por el tema De los materiales Que en Minecraft Ya sabéis Tenemos materiales reducidos Y lo que sería El edificio Original Tiene materiales Más diferentes Y la zona baja O la zona más pequeña De esa Water Tower Place Se ve un poquito diferente Esto que tenemos aquí Que es gigante Y lo habréis visto Seguramente en otros episodios Es el Madison Square Garden Quien no conoce Esa construcción Si no ya sabéis Google Imágenes Y que deciros Pues es un estadio En el que se juega Por ejemplo Baloncesto También actúan cantantes Y cosas así Pues es para cualquier tipo De eventos ¿No? Un edificio grande De los de Nueva York Y lo que es la estructura Es impresionante Porque como veis Es completamente redondo Por ahí hemos visto Una estación de metro También De la línea roja Con la verde Unidas Fijaros chicos Como van Saliendo Zonas de metro De diferentes colores Está bastante bien Eso del tema De la ordenación Ya lo estuvimos comentando En otras partes No me voy a poner ahora Con eso Y como os iba diciendo Lo que es la estructura Del Madison Square Garden Puede ser difícil De hacer Porque tiene Como veis Ese aspecto circular La zona de arriba Está también bastante clavada Y vamos a verlo por dentro Como no Porque es increíblemente gigante Fijaros en esta fachada Porque es muy muy difícil De construir esto En Minecraft Esa zona azul de lana Con ventanales Es increíblemente difícil Pero lo han clavado A mi me parece Bastante parecido A lo original Y por aquí Pues tienen todos los accesos Escaleras Plantas Que tendría El Madison Square Garden Que yo os digo Que es bastante grande Y lo han hecho bastante bien A mi parecer Y por aquí Pues podemos subir A ver un poco Lo que sería Desde dentro El tema de las gradas La zona más alta Que es de Bueno ya sabéis De gente VIP Y cosas así De palcos un poquito más caros Por ahí hay una zona de ascensor Pero os quería enseñar La parte interior Y fijaros pues Como sería por dentro Pues hay un montón de gradas Han puesto también colores Para decorar un poco por dentro Hay un montón de salidas Fijaros en esa zona centro Como llaman la atención Con los bloques iluminados De la zona del techo A mi me encanta Me encanta esta construcción Me parece una de las mejores Que hay en la ciudad El Madison Square Garden No lo había visto reproducido En Minecraft En ningún sitio Ni en PC Ni siquiera No sé si es porque Simplemente no lo he visto De casualidad Pero me gusta muchísimo Fijaros en las gradas VIP Como están ahí los ricos Con sus tumbonas Y todo eso Pasándoselo bien Y una de las cosas Que más me ha llamado La atención De esta construcción Es que la parte exterior Es redonda Pero fijaros Como la parte interior No lo es Y eso me parece muy difícil De cuadrar En tema de distancias De bloques Vamos a ver Por donde podemos bajar Porque incluso me puedo perder Por aquí hay un ascensor Y como os digo Que sea circular Lo que es la construcción Y que por dentro No lo sea Me parece muy difícil De cuadrar No muy difícil de hacer Pero sí que quede Con el tema de espacios Bien Y todo eso No sé si alguna vez Habéis intentado hacer eso Pero yo sí Y es difícil Hay que ir probando Y yo creo que tiene Bastante trabajo Fijaros como se ve La zona del estadio Por ahí abajo Y esto sería todo Chicos Esto ha sido El Madison Square Garden Espero que os guste A mi me ha gustado muchísimo Esta construcción Fijaros el tema De la fachada Súper difícil de hacer También os quería enseñar Un plano Muy bueno Del Madison Square Garden Desde arriba Ya que como os digo Esa forma circular La verdad es que me llama Mucho la atención Todo el tema de círculos En Minecraft Me llama mucho la atención Y sobre todo En estructuras tan grandes Porque si lo miramos Un poquito de lejos Se ve claramente Como es un círculo Y en realidad Ya habéis visto Que no lo es Son bloques No puede ser circular Pero igual Llama muchísimo la atención Y lo que es la estructura Es que es impresionante A veces me quedo un poco Sin palabras Porque me quedo mirando Estas increíbles construcciones Y no sé ni que decir Chicos Bueno Además del Madison Square Garden Nos da tiempo A ver alguna cosita más Y vamos a ver Algunos de los edificios Que hemos dejado por aquí Y si no me equivoco Este es el último Que estamos viendo El Water Tower Place Y vamos a seguir viendo Este rascacielo negro Que está aquí al lado Que se llama One Liberty Plaza Y está también en Nueva York Y lo que más me ha impresionado De este rascacielos Es la fachada en negro Y diréis Gona Pero si ya hemos visto Algunos edificios de negro Si pero no tan negro Es prácticamente todo el edificio De lana negra Y aún así se observa muchísimo O se observa al menos bien Desde mi parte El tema de la estructura Cosa que me sorprende bastante Este edificio que tenemos Por aquí al lado Es de Chicago Tuna y Tapa No se acordaban de como se llamaba Pero como veis Es de lana gris Y en algunas partes de este edificio No hay ventanas Y esa posta ha hecho así Porque la torre en sí es así Creo que por hoy No vamos a tener mucho más tiempo Para ver más construcciones Tuna y Tapa Se van a quedar con ganas De terminar la ciudad Creo que nos queda una parte más Si no me equivoco Nos dará tiempo a ver el resto de edificios Y como habéis visto Es la gran, gran, gran ciudad De megaconstrucciones Es increíble Y como no desde aquí Mandar un saludito a Tuna y Tapa Muchísimas gracias Por seguir enseñándonos vuestro trabajo Y a vosotros os iré diciendo Lo de siempre Si os ha gustado Simplemente dejar un like Porque ayuda muchísimo Y se tarda un segundito Suscribiros al canal Si os gusta el contenido Y nada Espero que pronto nos veamos En nuevos vídeos Un saludito Y hasta luego Si tú quieres Si tú quieres me puedes hacer Un gran favor Un like y un favorito Para mí es lo mejor No te arrepentirás Este es tu canal Esto es un gran, 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 esto